Mi nombre es Omar Esparza. Mi edad, 34 años. Cumplo años el 21 de mayo de 1988. Mido 1'76. Soy de Guadalajara, Jalisco. Mi disciplina es el fútbol. Inicié en el deporte a los 8 años de edad. Mis reconocimientos o logros que he tenido en mi carrera es campeón del mundo en el 2005 con la Selección Sub-17, campeón en el 2006 de la Liga de Fútbol, campeón en el 2016 de la Liga de Fútbol. Mis redes sociales, Omar Esparza y Negro Esparza. Mis fortalezas son la puntería y la destreza. Algo en mí, estoy seguro que cambiaría el ser un mejor deportista, un mejor competidor y ser un ejemplo para los deportistas. De otras temporadas del hexatlón, me hubiera gustado ser compañero del Pato Araujo y enfrentarme a Javier Márquez. Si no hubiera estado en el programa del hexatlón, me hubiera gustado estar en el programa de protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!